Llenos de un vigor exuberante, con una apiatación más elocuente, más lúcidos y, por supuesto, artísticamente más hermosos. Porque ellos, cuando iniciaron esta jornada cultural, lo hicieron aún intuitivamente, como adolescentes. Hoy todos ellos, ya bordeando los 18, 19, 20 años, saben lo que hacen, saben a dónde van encaminando sus voces, sus guitarras y sus intenciones. Están convencidos que solamente haciendo un arte de difusión y promoción de nuestra cultura, es entregar a los que en esta oportunidad se han dado cita en este recinto, es entregar amor, verdad y esperanza. Quiero presentar ahora a cada uno de ellos, Jorge Aguirre Chambilla, el aplauso para uno de los más benjamines de esta agrupación cultural. José Morales Chambilla, su hermano. ¡Ese aplauso! Daniel Aguirre Chambilla, encargado de la percusión. Y aunque no lo es, pero Benjamín Coakira Hurtado. La primera guitarra. Luis Valdivia Astorga. La guitarra. Cristina. Luis Valdivia... Perdón. Mario Vázquez Vilca. Todos ellos, todos ellos se conocen de años, excepto Luis Valdivia Astorga, que últimamente se ha amalgamado tanto que parece que viene desde años. Ellos, por el año de 1985, recuerdo, se presentaron en aquella edición al Festival de la Zampoña de Oro.